OJO CREATIVO A la mujer que te parió, amala es una y nada más Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más Ama a tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más Ay, amala es una y nada más Ay, amala es una y nada más